¡Hola! Hoy hablamos de utensilios. ¡Utencilios! En la cocina hay tres utensilios muy importantes. El cuchillo. Esto es un cuchillo. La cuchara. Esto es una cuchara. El tenedor. Esto es un tenedor. En la cocina hay tres utensilios muy importantes. El cuchillo. La cuchara. El tenedor. ¿Para qué sirve la cuchara? ¿Para qué sirve la cuchara? La cuchara sirve para tocar música. ¡No! La cuchara no sirve para tocar música. ¡No! La cuchara no sirve para tocar música. La cuchara sirve para tomar sopa. La cuchara sirve para comer sopa. Para comer sopa necesitas una cuchara. ¿Para qué sirve el tenedor? El tenedor sirve para pintar. No. El tenedor no sirve para pintar. El tenedor no sirve para pintar. El tenedor, la cuchara y el cuchillo sirven para comer. Estos tres utensilios sirven para comer. ¿Para comer qué? La cuchara sirve para comer sopa. Pero el tenedor y el cuchillo, ¿para qué sirven? Para comer carne necesitas un cuchillo y un tenedor. El cuchillo corta la carne y el tenedor recoge la carne. Para comer carne necesitas un cuchillo y un tenedor. Para comer espagueti, ¿qué utensilio necesitas? ¿Una cuchara? ¿Puedes comer espagueti con una cuchara? No. Necesitas un tenedor para comer espagueti. El espagueti se come con tenedor. Nunca con cuchara. Para comer arroz y comer guisado, ¿qué utensilio necesitas? Para comer arroz y comer guisado, necesitas una cuchara o un tenedor. Tú puedes comer el guisado y el arroz con una cuchara y un tenedor. ¿Puedes comer la sopa con un tenedor? No. ¿Puedes comer la sopa con un cuchillo? No. Para comer hamburguesa, ¿qué utensilio necesitas? ¿Necesitas un cuchillo? No. ¿Necesitas una cuchara? Tampoco. ¿Necesitas un tenedor? No. Para comer una hamburguesa, necesitas tus manos. Para comer una hamburguesa, no necesitas un utensilio. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Start learning with a professional teacher. Classes are tailored according to your level. And your progress is important, so keep track of how you're doing so you're always achieving more. Book a trial class and start your language journey now. Classes are tailored according to your level.